que tal nosotros somos la maquinaria norteña le mandamos un saludo muy grande a DJ Lee mezclando en vivo que maquinaria tuve un amor, tuve un amor que yo creí que eres el único lo entregué con ilusión toda mi vida estúpido me voló porque nunca pensé que fuera tu amor traicionero me voló su traición pero cuando llegó tu amor verdadero y andamos merguesiando que maquinaria compare tuve un amor, tuve un amor que yo creí que eres el único lo entregué con ilusión toda mi vida estúpido me voló porque nunca pensé que fuera tu amor traicionero me voló tu traición pero cuando llegó tu amor verdadero yo creo que igual tuve un amor me voló tu amor me voló tu amor y al mundo bueno todo atento todo atento muchas horas etc y a la mañana con la mañana hasta el tiempo ¡Gracias!